Subtitulado por Javier en la izquierda a la misma clina el gancho abajo arriba abajo y se ve eso es perfecto como te gusta parece un monstruo eso es bueno mucho es mucho uno un solo Eric Caldera buscando la distancia todo el tiempo porque los pies tienen que trabajar con los manos vamos a practicar ok uno no abrigo no más no abrigo no abrigo y 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